En la capital del estado de Querétaro, una vez al año se reúnen personas provenientes de diversos países para organizar el ya tradicional Festival de Comunidades Extranjeras, mismo que en esta décimo primera edición conjuga delegaciones de 75 países ofertando productos, comida y bebida tradicionales. Es una organización de meses, se abre una convocatoria para participar como expositor de cada país, se abre alrededor de octubre, entonces desde octubre estamos recibiendo propuestas. Para los más de 70 mil participantes que se esperan en esta edición del festival, es una oportunidad inigualable para conocer las diversas culturas ya inmersas en la vida cotidiana de la ciudad de Querétaro. Me gusta mucho, qué bueno que lo hacen, porque habrá personas que puedan ir y viajar y conocer, pero hay muchísima gente, que es la mayoría, que ahora sí que no sale del país, y entonces con esto te das una idea de cómo es el mundo. Se me ha sido una oportunidad muy buena de conocer diferentes culturas, diferentes idiomas, la gastronomía, todo se me hace muy interesante. Cada stand instalado oferta gastronomía, bebidas, productos y artesanías propias del país que representa. Cabe mencionar que los 75 países participantes provienen de cuatro continentes, África, Asia, América y Europa. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.